Hola, hoy les quiero enseñar un juego que se llamó 13 horas. En este juego tuvimos un invitado muy especial que fue Juan Trochas, del programa Dos Extremos. Próximamente estaremos viendo el programa de él. Seguimos con una cinta. ¡Echa! ¡Indicaciones! ¿Qué estamos haciendo aquí? Este juego 13 horas se dividió en dos momentos. Un momento en el que tocó defender y un momento en el que tocó atacar. En la defensa tuvimos que defender la embajada durante cierto tiempo, mientras nos duraban las 150 vidas, o defender la base principal por tiempo o hasta que se nos agotaran las vidas, lo que pasará primero. Los de la derecha. Los de este lado. Los de la cámara está allá, ando en el siglo que apulte. ¡Hasta la otra amarilla! ¡Hasta la otra amarilla! ¡Hasta la otra amarilla! ¡Hasta la otra amarilla! ¡Ahora muchas vamos a ver! ¡Hit! 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 Sí, está a la derecha Miren por dónde están poniendo Listo, suba la munición Al pecho Filas, tenemos a todas las bases Aquí veanlo Listo, ahí la cantó, la cantó ¡A la derecha! ¡Ey! ¡Se acabaron las vidas! ¡Hit! 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 ¡Ay, marica! ¿De dónde? ¡Una mía! ¡Una mía! ¡Una mía! ¡Hit! ¡Una mía! ¡Ya la regalo! Devolvemos, devolvemos para la otra base Nos tomaron esta base La última línea de defensa Sí Esta es la última línea de defensa del árbol Nosotros Es lo que queda antes de que nos lleguen a la base principal Sí Listo ¿Puedo cambiar más la línea de defensa? ¡Vamos para allá! ¡Recargamos! ¿Puedo pasar por fuera del perímetro? No, adentro Ese perímetro marca hasta donde podemos avanzar Sí ¡Pegaditos! ¡Pegaditos! ¡Vean! ¡Apollo atrás! ¡Vamos! Vamos con ellos ¡No tienes seguro! ¡No tienes seguro! ¡Vamos avanzando a 10-12! ¡Ahí acantó uno! ¡En los tanques blancos hay dos! ¡Siparos escalonados señores! ¡Para que lo gasten muchas vivis! ¡Una hora más! ¡Están tirando a las lunas! ¡Están tirando a las lunas! ¡Bueno! ¡Tanque blanco sale uno! ¡Queda uno! ¡Que veamos! ¡A otro lado! ¡Ey! ¡Escudos! ¡Muevas en izquierda! ¡Muevas en izquierda! ¡Pasos a la izquierda! ¡Pasos a la izquierda! ¡K ¡Rojo en el árbol! ¡Listo! ¡Escudos a la izquierda! ¡ tran covetes! ¡Lıs Apartes! ¡Las! 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 M2, mira por ese corredor que vi por la manga a la izquierda. ¡Hit! ¡Fuera el hit! ¡Saliendo! ¿Las vías quienes tienen? Yo una vez la primera. ¡Pasa el camino! ¡No pasa! ¡No pasa! Mira a ver si le casas. ¡Se metió a la derecha! ¡Se metió a la derecha! ¿Tenés la cámara mirando para arriba? ¡No! Me ando acá, ¿verdad? ¡No se tiene que quitar la caja porque está pegada! ¿Ya lo viste? ¡Vuelo, vuelo! ¡Así allá! ¡Derechito! ¿Dónde están mirando a este man en el piso? ¡Al fondo están! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Una! ¡Vamos! ¡Muévase a la mitad del campo! ¡Apúñan para la torre! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Muévalo! ¡Sí, sí! ¡Hasta la mitad del campo! ¡Sonido! ¡Claro! ¡Ros! ¡Pilas! ¡Ros! ¡Pilas! 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 ¡Carguen! ¡Suban, bibis! ¡Ojos todos allá! ¡Ojo a la derecha! ¡Ustedes a la derecha! ¡Ustedes a la izquierda! A mi cuenta, tres pasos más Una, dos, tres, tres pasos A tierra, a tierra Cierren, cierren, cierren Fuera el sniper Vamos, tres pasos A la una, a las dos, a las tres A la derecha, pilas A rodillas, a rodillas Un minuto más, muchachos Un minuto más Aquí a las dos y a la derecha Tres, dos, tres Allá, listo Ahí estamos, uno En los dos ¡Ey, dos corredores! Óyeme a la izquierda, a la izquierda La izquierda es tuya, la izquierda es tuya No lo cierres, no lo abran, ciérrenlo Corredores Corredores a la derecha ¡Se acabó, se acabó! ¡Ey, dos corredores!